En este vídeo vamos a hablar de las malas noticias que llegan desde Francia tanto para Messi como a sus compañeros de tridente Neymar y Mbappé y una maravillosa noticia de Luis Suárez y sus planes que tiene con Messi en el futuro. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol. Vamos a analizar la última hora de Leo Messi y vamos a hacerlo con varias noticias. Por tanto, te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo y a que nos dejes un buen like. ¡Vamos sin más dilación! Analizar la primera noticia y vamos a ver cómo desde Francia dudan de Leo Messi. Aunque lejos de su tierra natal, Lionel Messi se encontró en Marsella un ambiente parecido al que se vive en las canchas argentinas. Una noche hostil para un Paris Saint-Germain que no pudo pasar del empate ante su acérrimo rival de la Ligue 1. No, incomodado en el velódromo. Messi, exjugador y leyenda del Barça, tampoco disfrutó del compromiso. Triste no, pero le veo aislado con poca participación. Yo le prefiero en el centro, antes que en la banda, donde tiene menos influencia con la pelota. Así lo reflexionó Thierry Henry, ahora comentarista de Amazon Prime. El francés opinó que Leo debe perfilarse para jugar por dentro. Lo dijo así, yo lo paso mal al verle. Creo que puede darle más ritmo al juego si lo hace por el centro. Hay que encontrar una solución para que se entienda con Neymar y Mbappé. Henry considera que hasta ahora el astro argentino ha participado con poca frecuencia. Asimismo, el diario Lequip se sumó a esa tesis con el suspenso que le adjudicó a Leo tras el Clásico. Un 4 insuficiente para un PSG que solo sumó un punto. Una durísima crítica tras un partido en el que el cuadro paresino estaba llamado a triunfar ante su acérrimo rival en provecho de una de las mejores plantillas del mundo. Marsella no le recibió con los brazos abiertos. Una parte de la grada lanzó al campo billetes falsos con el rostro de Messi, llorando en una despedida del Barça. Menos que un club, mercenarios, la pasión no se compra. Se pudo leer como pie de foto. Tampoco fue la noche de Neymar al que le tienen ganas en el sur de Francia. En su edición en papel, Lequip puntúa al brasileño con un 3 y le cataloga de fantasma por su poca incidencia. Y es que no solo hay dudas alrededor de la figura de Leo Messi. El tridente completo, compuesto por el argentino Neymar y Mbappé, está sometido a una continua crítica. Es el triplete de moda, pero todavía no ha conseguido convertirse en la maquinaria que podía esperarse de la asociación del sextuple ganador del balón de oro, Leo Messi. El jugador más caro de todos los tiempos, Neymar. Y una de las promesas más codiciadas del fútbol actual, Kylian Mbappé. El duelo contra el Olympique de Marsella que acabó 0-0 demostró que todavía le falta rodaje a esa tripleta de ensueño, pero también que el paso de los minutos no está mejorando a la mezcla. Su calidad y peligro son indudables y se ha visto en dos duelos clave en Liga de Campeones contra el Manchester City y frente al Leipzig, pero todavía no hay química. El juego no impresiona y sobre todo no han dado con la solución al puzzle. El entrenador Mauricio Pochettino no da con la tecla y en Marsella apostó por asociarles con Ángel Di María, el cuarto jinete, por segunda vez en lo que va de temporada sin que la fórmula tuviera más éxito que en la primera. La entrada del exjugador del Real Madrid permitía sobre el papel colocar mejor las piezas, pero el resultado no fue concluyente. Neymar en posición centrada, como a él le gusta, con libertad de movimientos, fue el principal síntoma de la sequía. El brasileño está apático, poco participativo en el juego, sin el peligro que aportaba en las pasadas temporadas. El jugador más caro de todos los tiempos, 222 millones de euros pagó el PSG al Barça en 2017. Está empezando a preocupar porque su rendimiento está muy lejos del que tenía acostumbrado a la grada parisiense. Un solo gol en lo que va de temporada atestigua que este Neymar no ha empezado con el acierto de otras temporadas. Su sonrisa entre irónica y resignada cuando fue sustituido atestigua que Ney no se está sintiendo cómodo y de eso se resiente el equipo. Su posicionamiento en el eje del ataque obligó a Pochettino a situar a Messi en una banda donde su rendimiento también se resintió. El argentino máximo favorito para ganar el Balón de Oro sigue oficialmente en periodo de adaptación a su nuevo club. El primero que conoce tras toda una vida en el Barcelona. A sus 34 años Messi no tiene la carrera de un extremo lo que dejó muy desierta la banda y expuso demasiado a Hakimi que acabó siendo expulsado. Con uno menos en el PSG el argentino volvía a su posición natural pero su equipo para entonces ya no dominaba el encuentro y el Marsella apenas le dejó espacios. Mbappé es quien parece atravesar un mejor momento de forma hasta el punto de que sobre la espalda del francés viene reposando el peso del equipo en las últimas semanas. Contra el Leipzig aunque Messi fue el autor de los goles Mbappé reactivó a su equipo y se convirtió en el hombre del partido. Con su futuro en el equipo incierto el joven futbolista francés parece decidido a conquistar a la grada para hacer olvidar que por ahora al menos no quiere renovar su contrato. Ha logrado ya 6 dianas en Liga y una en Europa y es sin duda el jugador más decisivo del PSG en lo que va de temporada. También es cierto que es el jugador que menos ha cambiado su demarcación sigue siendo el 9 de un equipo que en buena parte de los encuentros busca la solidez atrás y encontrar espacios en el ataque. Vamos ahora a hablar del plan que tiene el amigo y ex compañero de Messi Luis Suárez de cara al futuro contando en sus planes como no con Leo Messi. Luis Suárez tiene clara su hoja de ruta para poner fin a su carrera. En principio la idea es la siguiente, por lo pronto sentarse con el Atlético a negociar una renovación por una temporada más. El Charru es el máximo referente de los rojiblancos y además tiene opciones de seguir sumando títulos por lo que ahora mismo y aunque acaba contrato el próximo verano no tiene intención de dejar la capital de España. Todo cambiaría en verano de 2023 cuando después de terminar el que será su nuevo contrato con el Atlético de Madrid salga gratis para emprender una nueva aventura. En este caso no lo haría solo y es que volvería a reencontrarse con Leo Messi su gran amigo y ex compañero en el Barcelona. El argentino también finaliza contrato con el PSG en la misma fecha y desde Estados Unidos confirman que el Inter de Milán quiere a los dos para entonces. Sin duda terminar su carrera volviendo a jugar junto a Messi es el mejor final posible para una trayectoria repleta de éxitos. Por tanto esta es la última hora de Leo Messi y nos gustaría saber vuestra opinión al respecto sobre todo por las dudas que tienen en Francia con un Leo Messi que está en pleno periodo de adaptación al equipo. Por favor dejadnos vuestra opinión en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento como siempre animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos. Y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!